¿Cómo te llamas? Entre ocho y nueve. Entre ocho y nueve. Muy bien. ¿Y alguna vez has tenido algún accidente, algo así, no nunca? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos? Una vez me quebré el pémur y me quebré la muñeca. Ok. ¿Y tus papás qué piensan al respecto con que tú desempeñes este deporte extremo? Yo creo que les gusta y igual cuando yo gano, igual ellos son felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.